Hola buenas, como se ve ayer conseguí varias misiones secundarias, la de la señal también esta que conseguí su carne muy desagradable y poco más que comentar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola. Hostia. Yo que ponerme debajo me revienta. Que no me acordaba que esta zona fuera tan troll. No. Si. Por donde venía. Uy. Metito. Se�encies. Nosotros. Estamos teniendo bien. Teatro. Teatro. Pasión. Monta. Los. Tus... Y 8. a ver hostia que era mediales era justo lo que pedían a ver come on try no puedo abrir esto como entro ahí tengo que subirme ahí arriba como ah no coño si hay una entrada ahí a ver no 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 Como se nota que avanza el bombazo en la más adelante. Ahí están por ahí. Están disparando. No sé de dónde, pero me están disparando. Ahí está. Ahí está. Coño. El cañón, no me acordaba de él. Estoy aquí metiéndome en las casas. Me sonaba que había un ataque. Justo lo he encontrado. No me pierdes de sangre. Perfecto. No hay dos. No hay un poquito. ц me acabo de meter en esta casa aquí no hay atajo ¿verdad? no hay atajo ahí es donde me ha aparecido el caníbal la primera vez la cuestión es ¿me volverá a aparecer ahí? ¿puedo utilizar esto? esto no se lleva nada no hay bueno a ver, la cuestión es llegar ahí arriba y explorar eso pero antes siempre hay que revisar por todos los lados vale vamos esta zona era el lado del mato que no se rompía y ese ruido que acaba de sonar me la deja cagado bueno, o sea que hay un rayo estoy seguro que vienen en ti por aquí pero no recuerdo mira, hablando de lo que hay de tiempo aquí está la escalera aquí hay estas cosas como caminitos porque después llevan a las fuentes mira el cabrón es un cabrón el cabrón es un cabrón es un poble si me aparece el caníbal aquí lo mato perfecto la cuestión es que me aparezca la cuestión es que me aparezca uy, que me caigo cuchillo envenenado si, aquí justo es donde lo maté la primera vez ahí está Pues nada, vamos a la ultima vez, a base de cuchillazos envenenados A ver donde estan Aquí Cojonísimo Déjame entrar Va a cantar Broma Que viene no haga cierto Yo no tengo prisa Tu muere tranquilo A ver Algunos cofes fueran de verdad así de fáciles A ver A ver A ver Los graben son los asesinos Dejue ¡Éxate! A ver ¡Y tú que sabes! ¡No lo olvides de todo! 1 4 1 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido a que es. Muy bien, déjame. Adiós, encuentro. Bienvenido a que... Muy bien, déjame. Adiós. 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 Hola. Hola. A ver, cuando se iba la bestia esa. Bestia. Creo que era por aquí, no me suena Me tenía que tirar para la izquierda, me tenía que tirar como por un caminito, no me acuerdo ¡Quita! ¡No me carrasco! ¿En serio? Estaba pegando ¡No me carrasco! ¡No me carrasco! El pueblo está condenado. Están no saliendo. Por aquí, ¿no? O sea, si mal no recuerdo. Sí, por aquí. Venga, se le ayudan, vende. No. Oh no. No. Hola. ¡Vamos! ¿Qué te puede ir? Adiós Pues ahora creo que ya no queda aquí nada Abro el atajo este Y ya está Ok Ok No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Se los sospeso y el asco queda ahí, que sé lo que son realmente, pero vamos, que eso no quita que den asco. Hola Z, no, 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 no. En la zona creo que había un montón de bichos Espera, antes lo digo Te he escuchado algo por ahí Ah, el gorrino, el gorrino Ahí está Hola Ya estoy a buscar ahí, ¿sabes? No más duro nada Como se nota que voy con el arma más cheta Si lo más triste es que todos estos fragmentos que estoy cogiendo Hola, Mr. Mike Pero aquí es por donde acaba de venir O sea, quiero ir a por el jefe ese, pero no recuerdo dónde está Me da gracia que caería una bola Está vacío la zona ¡Hostia, las serpientes! Estoy oyendo ruidos Estoy oyendo ruidos La cuestión es de dónde vienen Mira, tengo gorrino Antes lo digo Con cuidadito no te coñes Cuando me tapa la vista me jode Oye, ¿cómo llego allí? ¿De allí? ¿Verdad que por aquí no es? ¿Qué coño la serpiente? ¡Taca! No te escates, cabrón Ah, no, que son de los pequeños Entonces por aquí puedo subir a coger eso Era un par de hijos de estos ¡Hostia! ¿Dónde ha salido? ¿Dónde ha salido? Está muerto. Y lo más triste es que todo lo que me están dando no me sigue para nada. A ver si me acuerdo cómo se llegaba a la zona de esta adolescencia. Uy, sangre, no está nada. Hostia, este es el objeto que decía a ver cómo se llegaba. Otro bicho más de... Pues venga, por el... La cuestión es bajar. Está por aquí. Ahí está. Sí, ahí arriba. O sea, me suena que era por... Que te tirabas aquí en una zona. A ver cómo llegó hasta ahí. La cuestión es esa. Tenía que tirarme... Hola. ¿Vení por aquí? Este, ¿no? ¿Dices? Hostia, zombies. Este es de IZN, ¿no? no es así no es así pero esta bien como rico hola 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 vale es que me suena que era por aquí lo que pasa es que como ya te digo yo esta zona en plan fui corriendo porque estaba hasta los juegos de las serpientes ahora que voy un poco ya con mejor equipo y todo eso conocimiento del juego pues no me cago tanto pero vamos como para acordarse de donde estaba ahí está mira pero me gustaría primero coger la lámpara si la encuentro primero osea he encontrado al jefe lo que me falta ahora es la lámpara o también invocar al caballero esto que creo que era el que estaba ahí luego o 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 creo que había una habitación en la que abría y aparecían un montón de esos bichos raros o 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 que el bicho que caiga y de esto pero es que parezco tonto no lo consigo hacer o 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 me faltan cuatro más. Ya, ya, eso es lo complicado. Y también que yo quede limitar lo que he visto en un vídeo pues... tampoco es que sea de mucha ayuda. Pero no me dejo algo de piedra. Voy a pasar de ellos que no me van a andar. Con esto ya tengo los... los veinte. No, el del vídeo no lo hizo... o sea, el del vídeo lo que yo hice es simplemente que hay una especie de estrategia y se la ha cargado. Pero claro, si yo no sé exactamente cómo lo ha hecho, aunque intente imitarlo no me va a servir de mucho, ¿sabes? Vale, ya tengo veinte vegales. Te paso el vídeo si quieres. Lo tengo aquí. Yo lo he visto varias veces, pero sigo sin. Que me hace gracia. Pone el título... How to kill easy amigdala. Muy bien, oye. Pero claro, es que es más fácil decirlo que hacerlo. Hola, Yurloc... joder, vaya nombre. Yurlocas Bloodborne... Tips. Creo que se dice así. ¿Qué tal? Es que a ver, yo intenté imitar lo del vídeo, vale. Es que hay que utilizar un arma contundente, pero... Lo hago... o yo lo hago mal y la cago y no sé. Eh... Pues básicamente quiero saber cómo derrotar a mis balas, ¿vale? Que llevo ya un rato aquí dando vueltas como un tonto. Y claro, quieras o no... Me lo quiero descargar y no haces más que morir o intentarlo. Que ves en un vídeo de... Que fácil es. Y claro, pareces tonto intentándolo. Por lo que sería bueno si me dijeras de una manera... O si tiene algún punto débil, destacable. En plan, como por ejemplo, la caja de música de Padre Gascoigne. Algo así, básicamente. O sea, sé que poniéndote detrás de él, el bicho no te ataca. O sea, no te ataca. Es más difícil darte. Que eso es lo que está haciendo, pero... Sí, sí, pero si eso es lo que está haciendo. Puedes verlo atrás que hace... Le he quitado casi la mitad de la vida haciendo eso. Pero... No lo he matado. Ahí está el ataque raro. Esto es lo que he hecho antes, ¿vale? Así me dio ahora. ¡E envelop anadas perdiendo! Digimxe el labio! ¡Puedo estudiar! De hecho, es regresar... Tú dices, ¡ces moved! In ¿En serio? Yo una media hora haciendo esto y no me sale hasta ahora. ¡Gracias por ver el video! 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 Utilizo el rayo porque el fuego no funciona y me lo cago con el rayo. Estoy un poco más la leche, la verdad. No da igual, me lo he cargado. ¿Qué hago yo aquí ahora? Ya que está Blueborn Tiff, dime a ver si hay algo que puedo hacer por aquí ya. De paso. Yo esta es la primera vez que lo hago. Literal, es la primera vez que me cargo a este bicho. Pero... Porque no creo que solo sea esta campaña ya, ¿no? Sabrá algo más. Voy a estar, no hay nada. Es un jefe de paso y a tomar por saco. Bueno, pues nada. Pues... Menuda mierda. Como tú mismo acabas de decir. Pues me voy a por donde es la araña vacua ya que estoy. ¡Ay, Dios mío! Nada, seguir subiendo nivel. Bienvenido. Muy bien, Digg. Ah, que me falta. Vale. A ver, ¿dónde está? Bosque prohibido. ¿Se puede salir? Bueno. Pues a mí dale a muerto. Ahora por la araña. A ese sí que le tengo que dar fuego. Fuego, fuego, fuego. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Sí, ya ves. Al menos que no me lo voy a encontrar más veces. El bicho lo juega. En serio, el bicho es más fuerte también. Me recuerda a la mosca esa, las tortugas limpias. Ostia, el frenesí. Pensaría que lo producían estos bichas. Ay, coño, el equipo. No me acuerdo de cambiarlo. Vale. Y por cierto, Bella. Os ve las botellanes. ¿A este juego la ves jugantes o es tu primera partida como yo? O no, como yo no. Ay, mierda. No. 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 Mucha suerte. Ya es mi primera partida llegué hasta el final. Pero lo que significa al final, es normal, no al final secreto ni al especial. Hombre, con tu nombre, si no tienes el platino, sería un delito Si no lo llevo en coña Nada, nada, si haces bien Si este juego Este juego tiene una cantidad de secretos que no veas En este juego, te ayuda alguien o te pierdes más de la mitad de las cosas Como por ejemplo, las misiones secundarias estas Que mira, por ejemplo Que ayer me hice la misión del... a ver si lo encuentro Esto, de la reina La de Alfred Que por cierto, alguien me dijo que no le hiciera el juramento Y me he perdido una cosa Lo cual me he jodido bastante Pero bueno Aquí abajo había un cempiés Y algunos bichos de estos, ¿no? ¡Hostia, la mosca! Ahí está, toma foco ¡Mierda! El otro bicho atrás No ha vuelto Sí, entonces tienes que volver ahí O sea, tienes que utilizarla para resucitar a la reina esa Lo que me han dicho es que es después de la araña vacua Así que En cuanto termine eso Si quieren me dice dónde es Porque yo No sé dónde que ha... No sé No sé dónde he cruzado Eso sería la cuestión O sea que... ¡Hostia, que me ha agarrado! ¡Picho! ¡Picho! ¡Víjame! ¡Vaya, el hielo! Ese era el jefe secreto, ¿no? También O sea, era un jefe secreto también, ¿no? Y dale con las moscas Bueno, la mosca es cojonera La llamada Bueno Encima de freas ¿Qué llave? O sea, la llave... A ver, tengo estos objetos El campo A ver, conferencia ¿Es alguna de estas? Vale Entonces habrá que buscarla Aquí dentro hay un cazador Si mal no recuerdo Pero antes me abrí esto Hola ¿Dónde está el cazadora? ¿Dónde está la cazadora Tocapelotas? Ahí está Coño La hostia que me ha metido ¿Qué es eso? Bueno, dos de vida Le he quitado Y se ha muerto La mierda ¿Qué es esto? ¿Babosa? ¿Perla? Ah Vale Voy a abrir esto Voy arriba Voy a recuperar los Los viales Y regreso Que quería cargarme Primero la señora Esta Que sé que Que va a estar Tocando los huevos Hace un rato Antes quiero esperar un poquito Por aquí ¿Y esta llave Es la que tú decías? ¿Puede ser? Ah, pues nada Ya sería mucha casualidad Que la encontré tan fácilmente Qué buen cofre En el quinto ¡Hostia! La bosca ¡Qué maldita! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué me acaba de dar? Estos son las magias ¿No? O sea Creo que sí ¿No? Como el tentáculo Ese que he soltado antes Y a menos que tengas Alcano Eso no se va a Por ahí Por ahí no tengo que pasar aún Que si no Me aparecerá el evento este Otro Uniforme estudiante Vale Pues voy a La lámpara Recupero los viales Y vuelvo No voy a tardar mucho Supongo Hasta aquí al lado En fin Y acabo Esto sí Moscas Hay a pares Y a matas Ahora se ha Acima de fe ¡Bum! Que mata Que mata uno de estos Los bichos me cabreo Ahí está la lámpara Bienvenido a Cajés Muy bien Déjame Adiós Adiós Que tengo de sobra A por la bicho Esa rara Aquí no Aquí no Aquí no Es que a veces Guiarme en este juego Como no tiene un orden Específico De las zonas Te pierdes mucho Vamos a pasar de los bichos Y a probar el bicho Bueno Digo Vamos a pasar de los bichos Primero de todo Vamos a ir Colocar a este señor Que al menos Este tendrá Las arañas pequeñas Me voy a poner Esto Hola Para los guapatos Lo que me hace gracia es que está cayendo en la pantalla Hola Arañita de los huevos Crepa feca Ahí está Sí, sí Lo sé Si esta araña No era la primera Que me enfrentó Ahí ya Sí Vale A ver dónde aparece ahora Vale Me ha matado una araña Ay Bueno Tampoco es muy difícil, simplemente tengo que esquivar las arañas pequeñas y sacarlas grandes Ahora hay adiós Oye Oye ¿Qué haces ahí, cabrones? ¿Han seguido aquí los mamonetes? ¿Dónde que os follen? Bueno, sí sé que no hay que ignorarlas, ¿vale? Pero es que vamos, que se puede matar a grandes sin ignorar a las pequeñas espacias por ahí Pues ahora están las pequeñas espacias por ahí Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aquí está lo de esto canalizar, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.